por amigo de tu bebé. Bienvenidos al sector aprendiendo a hacer madres junto a Piyons porque hoy es Viernes de Piyons. Un viernes río de Piyons y ya vamos a saludar a Daniela. ¿Cómo estás Danielita? Muy buenos días. Hoy vamos a tocar un tema muy importante también que es cómo extraer leche materna. Así es Rosario, muy buenos días a toda la gente que está mirando el programa. Hoy continuamos con lo que es nuestra lactancia materna en todo caso para que las mamis estén un poquito más atentas y tengan mayor conocimiento de lo importante que es extraerse y posteriormente almacenar la leche materna. Entonces vamos a ver una pequeña notita para que usted se entere bien de cómo extraer y almacenar la leche materna. Veamos. La leche materna extraída solo puede ser almacenada por cierto periodo de tiempo. Los nutrientes que el bebé necesita cambian a medida que él crece y la composición de la leche materna cambia para cumplir con las nuevas necesidades. Por esta razón use la leche materna que tiene guardada lo antes posible. Ahí estamos viendo unos pequeños consejitos obviamente para extraer y almacenar la leche materna y si necesitamos los mejores utensilios pillones los tiene y es por eso que Daniela esta mañana nos va a indicar con qué nos podemos extraer con mayor facilidad la leche y dónde la podemos almacenar también. Exactamente. Es importante que las mamás sepan que la leche materna es indispensable para los bebés. Tiene bastantes propiedades que ayudan al crecimiento y desarrollo de los pequeños y aparte que también nos ayudan a combatir infecciones que ellos puedan llegar a tener en esta edad bueno de bebecito. No pillón gracias a Dios tiene todos los instrumentos para ayudarlas a ustedes mami a extraerse la leche en caso de que no puedan de repente estar todo el tiempo con los bebés. Tenemos nuestros extractores, tenemos dos tipos de extractores de leche. En este caso iniciamos con el extractor de leche manual. Es un extractor liviano, nos ayuda a sacarnos la leche de una manera suave, inconfortable, no se siente ni produce dolor. Es muy sencillo simplemente colocarlo en el pecho y con la manija extraer la leche. Primeramente tenemos que iniciar. Ahí estamos viendo en medio de Danielita usted lo pone bien en la ureola del pecho y simplemente de acuerdo a lo que su pecho vaya consintiendo usted va extraer regulando en el tema de la succión. Es importante que primero empecemos con una succión rápida para estimular las glándulas mamarias y posteriormente regularlo a la facilidad de la mamá. Empezamos más rápido como usted dice para que la leche brote vaya bajando. De ahí quizás ya unos dos bombazos como diría yo frecuentemente y listo la leche ya baja sola. Así es y es imitar justamente como si el bebé estuviera succionando la mamá tiene que estar tranquila y relajada al momento de extraerse. Es importante que el hacerle saber a las mamás que el recipiente en el que tiene que caer la leche tiene que ser un biberón de almacenamiento por supuesto y tiene que estar completamente limpio y esterilizado. Tenemos por otro lado también Rosario comentarte igual un extractor de leche manual. Tenemos este de acá que es el último que hemos lanzado. También es manual. Tiene su palanca para poder succionar la leche y es más económico. Esto es lo último que ha lanzado pillón. Ya está en todas las farmacias y tiendas. Es más pequeñito. Es más pequeñito, más económico, más liviano y usted ya lo puede ver en casa. Así es. Y finalmente hablando ya de nuestros extractores tenemos por acá el extractor de leche eléctrico. Este es muy sencillo de usar. Es bien liviano, lo podemos transportar de un lugar a otro. Funciona con la corriente o con pilas también podemos utilizarlo. Y lo bueno es que tiene un dial que regula la velocidad. Y lo estamos viendo ahí en las pantallas. Mire, ahí estamos regulando la velocidad. Así es. Igualmente regulamos en el más alto para poder estimular y posteriormente ya de acuerdo a la comodidad de la mami se le baja justamente para la succión. Yo les voy a dar un pequeño consejo. Usted si está teniendo mucha leche como era mi caso, comienza con este eléctrico. Tiene mucha leche, el eléctrico le va a ayudar a bajar mucha cantidad de leche hasta su receptor, que son estas maderas de almacenamiento. Cuando ya usted considere de que ya salió la cantidad principal, entonces ya puede acudir o recurrir a este que es el manual para que usted ya vaya ayudando a su pecho a que continúe saliendo de los lugares que quizás el eléctrico no logró sacar. Almacena esto, lo pone en la heladera, lo guarda y ya recién cuando le vaya a entregar al bebé, la calienta. Exactamente. Y ahora mostrarles a las mamás ya finalizando, si de repente las mamis quieren transportar todo su set de lactancia materna, también en pillón lo tenemos. Tenemos aquí nuestro extractor de leche manual, tenemos los biberones, almacenamiento también, para que ustedes puedan tener su banco de leche en casa o si no transportarlo. Este bolso es térmico, Rosario, muy importante. Y si ustedes quieren saber más consejitos y conocer más acerca de los hermosos productos y muy útiles también que tiene pillón, pues entonces los invitamos a ingresar ya mismo en su página del Facebook. Es muy sencillo, le va a dar like a la página y día a día se va a enterar de consejitos muy útiles para ustedes que son quizás madres primerizas y que necesitan saber o necesitan una guía también para esta etapa. Así es, siempre pillón queriendo apoyar a todas las mamás primerizas, a las mamás, a todas las mamás general para que, bueno, estén al tanto a las últimas novedades y sea su lactancia más fácil de sobrellevar. Gracias Daniela, le agradezco, le agradezco también a la gente que nos escribe y nos dice que le encantan los consejitos juntos. A pillón, la esperamos la próxima semana con mucho más y esto fue su sector de aprendiendo a ser madres junto a pillón. Hasta la próxima semana con mucho más.